¿De a poco te ganaste mi cariño? ¿De a poco me mostraste tú el camino? ¿De a poco me fuiste dando la vida? ¿De a poco sanaste tú mis heridas? ¿De a poco me mostraste un cielo abierto? ¿De a poco descubrí que estoy despierto? ¿De a poco se me abrieron los espacios? Todavía estamos de fiesta con todos los santos, con los arcángeles, más que santos. Así que bien, pues, el mejor regalo que les dimos fue orar por los Migueles, por los Gabrieles, por los Rafaeles. Así es. Y llegamos al último día. ¿Ya? ¿Y cuál es nuestra tarea? Eso, no te gusta mucho, pero nos hace bien. Es de las tareas que no nos gustan mucho porque nos vamos reconociendo todas nuestras pifisitas, todas nuestras caídas. Pero nos hace bien recordarlas, hermanos, porque nos van ayudando a salir adelante. Así que yo creo que la lectura que hoy día el Señor nos tiene nos ayuda mucho, mucho para nuestro examen de conciencia diaria, pero hoy día mensual. Pero como ayer y anteayer ya estuvimos viendo algunas cositas, hoy día vamos rapidito, rapidito. Y veamos, veamos esta palabra del Señor que nos da hoy día en Efesios 4, 21. Y nos dice lo siguiente, perdón, 26, 27. Si se dejan llevar de la ira, que no sea hasta el punto de pecar, y que su enojo no dure más allá de la puesta del sol, y no den al diablo oportunidad alguna. Palabra de Dios. ¿Qué significa? Que el Señor sabe que me voy a enojar. El Señor sabe que esa ira que tengo va a explotar. Y nos advierte, y nos dice que no llegue esa ira hasta que me llegue a pecar, a insultar, a destruir al hermano. Y que mi enojo, porque me hicieron algo, me sentí ofendida, no sé, no pase, dice, de la puesta del sol. ¿Por qué? Para no darle oportunidad al diablo, dice. No le den oportunidad alguna. ¿Qué significa? Si yo estoy enojado, yo estoy con ira, estoy en las manos de Satanás. Está feliz. Él me ha ido haciendo caer para que me enoje, para que tenga esa ira, esa rabia contra las personas. Y no me ha dado tiempo. Me hace actuar y me está matando cartete, acusete y meterte, como hacía nuestro querido padre Harry, que en paz descanse. Que está ahí, mira, todo el daño que te hizo. No, 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 ¿cómo vas a ir a perdonarlo? ¿Cómo le vas a ir a hacer el bien? No. Ahí, recordarlo. Pero no me recuerda lo bueno que también ha hecho, ¿ya? Así que, hermano querido, hoy día, en nuestro examen de conciencia, y ojalá tengamos la costumbre en la noche de pensar, estoy enojado, ¿para qué? Y si es con las personas que vivo, conversar, ¿ya? Porque si no converso hoy día, no mañana. Mañana va a ser difícil, no más rato. Y más rato va a ser al otro día. Y cuando estallemos, vamos a estallar y va a quedar, como decimos vulgarmente, en la escoba. Así que, digámosle al Señor, Señor, ayúdame a dominarme para que no llegue a mañana con esta pena que tengo, con este enojo que tengo. Ayúdame a perdonar. Para gloria del Padre, para gloria del Hijo. Para gloria del Santo, Espíritu de Dios, es mi canción. Para gloria del Padre, para gloria del Hijo. Para gloria del Santo, Espíritu de Dios, es mi canción. Levantando mis manos y también todo mi corazón, yo puedo tocar el rostro de Dios con mis debo Señor. Yo puedo tocar el rostro de Dios con mis dedos Señor. Para gloria del Padre, para gloria del Hijo. Para gloria del Santo, Espíritu de Dios, es mi canción. Para gloria del Padre, para gloria del Padre, para gloria del Hijo. Levantando mis manos y también todo mi corazón, yo puedo tocar el rostro de Dios con mis dedos Señor. Yo puedo tocar el rostro de Dios con mis dedos Señor. Levantando mis manos y también todo mi corazón, yo puedo tocar el rostro de Dios. Gracias.